Yupil Tepeque, uno de los municipios más antiguos del oriente del país. Con vista espectacular. Y a tan solo dos minutos de la cabecera municipal, encuentras Turicentro Los Mangos, un lugar agradable para disfrutar en familia. Nuestro restaurante con las bebidas y platillos más deliciosos de la región. Hotel y salón para eventos, cancha sintética, parque infantil, toboganes y piscinas. Para disfrutar en familia y amigos, Turicentro Los Mangos. Abierto los 365 días del año, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para reservaciones llámanos al 4863-8348. Turicentro Los Mangos, el mejor lugar para disfrutar en el cono sur de Jutiapa. Búscanos en nuestras redes sociales.